C-C-C-Casa Pachangas C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Vamos a la copia Grupo los ángeles ¡Venidos! ¡A la banda, compadre! ¡Venidos! ¡A la banda, compadre! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Y vamos para el que no baile! ¡Venidos! ¡Sabrosos! ¡Venidos! Para baile la pampa se necesita una poca gira sop! una poca gira soy hasta cortina de arriba, de arriba a la arriba, de arriba, Alright, alright! ¡Por ti sale! ¡Por ti sale! ¡Por ti sale! Yo no soy marilero ¡Yo no soy marilero! ¡Soy capitan! ¡Soy capitan! ¡Soy capitan! Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita un escalera, un escalera, una tortita que arriba y arriba, allá arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pan, 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 pan Y esto, levanten las manos todos los laguneros ¡Sí! Laguneros Laguneros Vamos a continuar Y viene más de la coberta La cúpula del 5 Y esto, levanten las manos todos los laguneros 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 La gente de Santana del Finámbico ¡Los! ¡Hey! 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 La gente de Santana del Finámbico ¡Hey! ¡Sí! La carta de Gómez Palacio ¡Suscríbete al canal! 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 Como perder a las peras, como me canto en las peras Como baile a las peras, como perder a las peras Como me canto en las peras Como perder a las peras, como perder a las peras Como perder a las peras, como perder a las peras La gente de Chávez, El Carrito La gente de Gómez Palacio ¿De dónde vienes, compadre? ¿De qué parte de Gómez? Chapala, Santa Rosa, ¿de dónde vienes? De Chapala Ándale, pues, próximo puerto pesquero, compadre La gente de la moderna, ya toro, goberna Raza de Santana, el Pilar Nicolón Próximo puerto pesquero también Y vamos a ver, vamos a ver esto que dice Esto es un homenaje a toda la comarca lagunera y pueblos que voy pasando Porque aún viven Los Gómez ¡Aca, ca, 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 ca! ¡Aca, ca, 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 ca! ¡Aca, ca, 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 ca! ¿No tienes corazón? ¿No tienes corazón? ¿No tienes corazón? ¡Gracias! 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 Abanico, abanico, abanico Abaniquito, gaya Y también me abaniquito Abaniquito, gaya Con también me abaniquito Abaniquito, gaya Con gusto Abaniquito, gaya Y mi novio, abaniquito Abaniquito, gaya Que siga la voz Bar, diri, bar, diri, bar Yo le damos la primera Bar, diri, bar, diri, bar Yo le damos la segunda Bar, diri, bar, diri, bar Bumadiquito, gaya Bar, diri, bar, diri, bar Y ya me lo tengo que hacer para la bola Bar, diri, bar, diri, bar ¿Quién se vuelve a parar? 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 Muchísimas gracias para aquí a toda la raza En Phoenix, Arizona Ahora decimos adiós y no hasta pronto Esperarme hayan quedado de lo mejor Que Dios los tenga en la palma de su mano Gracias a los buenos amigos también Dejeron que no paran también Que nos acompañaron esa noche A todos ustedes Muchísimas gracias A toda la gente lagunera Que siempre que venimos para acá Por esos lados Los familiares de lo mejor Nos sentimos como alcanza Y les daremos la música Para que ustedes se sientan en casa Les vamos a traer comida loca Que hay algo para no se caer Que Dios los tenga en la palma de su mano Os va a traer comida loca Y te llevan los... Los capi 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 ¡Otra, otra, otra, otra! ¿Otra, otra, 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 otra? ¿Otra, otra, 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 otra? ¿Otra, 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 otra, 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 otra? No, 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 no y vuelvo a pensar y vuelvo a pensar y nada quiero hacer mi serpresa quiero hacer mi serpresa quiero hacer mi serena quiero cargar quiero que eres la fuerza quiero hacer mi serena que te ponga a bailar y muévelo lo único que sabe que veo como un amigo que me diga y me voy a dejar mi sereno No te gocen, no te gocen, no te gocen No te gocen, no te gocen, no te gocen No te gocen, no te gocen, no te gocen 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 No te gocen No te gocen, no te gocen 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 No te gocen, no te gocen